Vamos con una. El sexo puede ser un despertador, ¿no? Esto es un tema que yo hablé bastante de una persona que estuvo muchos años casada, ¿no? Y un día al marido le dice, se terminó, me enamoré de otra mujer, te dejo. ¡Guau! ¡Qué situación, ¿no? Entonces, la persona cae en una depresión. Cuando empieza a salir de la depresión, conoce a un hombre en una aplicación, un año después. Y ese hombre pasa por su vida tres, cuatro meses nada más. Y sucede lo siguiente en esos tres, cuatro meses. Empieza otra vez a volver a sentir que ella puede seducir, que ella puede gustar, que puede conectarse íntimamente con otro hombre distinto al que fue su esposo durante tantos años. O sea, empieza a sentirse viva de nuevo. Pero la relación no prospera y se termina. ¿Y por qué me pasa esto, Rodrigo? Porque ese hombre funcionó como una persona que viene a cumplir una misión, digamos, de despertarte, de decirte, estás viva. Estás viva. A ver, tenés toda la vida por delante. Podés volver a amar, podés volver a seducir, podés volver a conquistar a una persona. Podés volver a tener una intimidad poderosa. Podés volver a tener sueños. El mensaje es ese. Bueno, ¿y por qué no prosperó con esta persona? Porque por ahí esta persona tenía la misión de despertarte. Pero no te va a solucionar todos los problemas. Porque es lo mismo que si usted... Perdón que cambie un poco el tema, ¿no? Ve usted mi canal. Entonces usted dice, hey, usted parece que tiene conocimiento, parece que es una buena persona. Pero eso no significa que yo pueda solucionar todos los problemas. Atender a todas las personas, dar una respuesta a 25 o 30 personas que me hablan todos los días y satisfacer las necesidades de todo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, si usted ve mi contenido, se beneficia con alguna cosa, quizás es esa mi misión en su vida. Una pequeña cosa, ¿no? Supongamos que usted ve este video y dice, bueno, esto que usted dijo me hizo bien. Después todo lo demás, bueno, no me interesó, no me sirvió, no hay ningún problema. Pero quédese con lo bueno. Y siga el viaje de la vida, ¿no? Con amor, buena energía, sigue el viaje. Y yo habré cumplido un poquito así con mi misión. Pero yo no pretendo ser el salvador de nadie. Por eso, no esperemos que venga un hombre, una mujer, un príncipe azul, una princesa rosa, después de una gran desilusión amorosa, y que sea tu salvador o tu salvadora. Puede que sea, puede que no sea. Si no lo es, al menos, te permite un aprendizaje kármico, positivo, luminoso, que por supuesto puede ser que también tenga desilusión, porque no prosperó la relación. Pero la persona te llevó a la vida. Te ayudó a llegar a la vida, a conectarte, a volver a vibrar bien, a desbloquear. Por ejemplo, el primer chakra, que está muy conectado, no solo el primero y el segundo, a la conexión sexual, sino a la conexión con otras personas, a la confianza, a la madre tierra. Entonces, esa persona te hizo bien. Esa persona te hizo bien. No te solucionó todos los problemas, no te amó para toda la vida, pero te despertó. ¿Me entendés? Hizo una pequeña cosita para despertar. A veces los despertadores que tenemos pueden ser, porque a veces creemos que únicamente con algún contenido espiritual vamos a despertar. A veces simplemente relacionándose con una persona a través de la intimidad, o simplemente de lo sexual, podría ocurrir eso. De hecho, yo lo he visto varias veces en mi trabajo. Y por ahí es inesperado que pase eso. Pero basta con, a veces, arriesgarse. Porque si vos venís de una gran desilusión, conoces un lindo hombre, una linda mujer, lo que sea que te guste a vos, lo que sea, es lo mismo. El amor es el amor. Y decís, no, pero es que si me pasa lo mismo que con el anterior, Rodrigo, entonces, no, entonces no, lo dejo pasar. Espero el otro. Pero, ¿será que le voy a gustar yo? ¿Será que podré tener intimidad? ¿Será que puedo tener un orgasmo? Porque eso no me pasó más desde que me dejó mi marido o desde que me dejó mi mujer. Bueno. Si estamos siempre postergando y no tomamos una decisión por miedo a equivocarnos, a que nos guiéramos, nunca vamos a avanzar. Hay que tomar una decisión. Y quizá esa persona te hace más bien del que vos te crees. Lo que pasa es que nosotros queremos pensar que una persona que se acerca a mi vida, a nuestra vida, nos tiene que solucionar todos los problemas, nos tiene que amar, nos tiene que conectar con la vida, nos tiene que hacer bien de acá hasta el último día de vida. Y no, no necesariamente. Si somos seres humanos, no necesariamente. Alguien pasa, hace algo bueno, agradecelo. La persona hizo algo muy bueno, te entusiasmó, bueno, después no pudo funcionar. O sea, fue una persona potente, bisagra, de transición. A través de ese pequeño amor de 3, 4, 5 meses que puede al final resultar un poco amargo, ¿no? Porque al final no prosperó. Pero ese pequeño amor te permite abrirte a otras experiencias en el futuro. Te prepara para, por ahí la llegada de sí, un gran amor. Y quizás si ese gran amor que te toca vivir hoy llegaba, ni bien vos tenías la ruptura con tu pareja de tantos años, no te iba a funcionar. ¿Por qué? Porque por ahí no estabas preparada o no estabas preparado. Y esa preparación vos la hiciste, la aprendiste, la vibraste, la experienciaste con otra persona que atravesó unos meses. Entonces todo tiene un porqué para mí, ¿eh? Yo he visto muchas personas. Yo tengo una amiga que se llama Laura, que es evidente que le ha pasado esto. Entonces ella hace muchos años me explicó la manera de ver el asunto. Y ella, claro, yo no lo había pensado así hace muchos años. Entonces ella me dijo, son pequeños amores. La vida no te envía solo grandes amores de acá hasta el último día de vida. Porque esa es la expectativa que tenemos todo el tiempo. Y si una persona viene y no satisface con esa expectativa, pero nos hace bien, igual nos quedamos mal. No, porque no fue para toda la vida, porque no hizo esto, porque no fue de esta manera. Bueno, fue lo que fue. Y ese fue lo que fue. Que involucra experiencias muy bonitas, muy poderosas. Y quizás otras experiencias que no están buenas, porque no digo que todo haya sido bueno. Bueno, son pequeños amores, son regalos de la vida. Está dentro de los planes del alma, que te permite avanzar, te permite conocerte, te permite volver a reconectar con la vida. Y esta amiga Laura, que ya es una persona que debe tener 70 y algo de años, volvió después a enamorarse. Y hasta el día de hoy, hace dos años que no hablo con ella en realidad, pero es mi amiga. Está casada, con hijos grandes, con tres hijos, tiene una vida hecha, se dedica a esto. Mi profesora de yoga también. Entonces, ella me explicó el concepto de que a veces los pequeños amores nos ayudan a evolucionar. Que en todo no tiene por qué estar a la altura de nuestras expectativas. Por eso, yo hago mi trabajo. Todos los días me encuentro, yo se los aseguro, eh. Al principio me frustraba, ahora no me frustro. Al principio me frustraba. Uno habla todos los días con mucha gente que tiene mil expectativas sobre mí. Pero no entiende que yo soy una persona. Y quizás yo pude hacer algo bueno, pero no puedo solucionarte todos tus problemas. O por ahí no puedo ayudarte por H o por B, porque trabajo mucha gente, o por esto, o por lo otro. O porque no entendés lo que yo planteo, o por lo que sea. Entonces, usted es malo. Usted es malo, usted muestra una cara en redes sociales, pero usted es una persona egoísta porque usted no me quiso ayudar. En vez de conectarse con el agradecimiento. Porque yo no ayudo a una persona porque yo soy una mala persona. Porque a veces no se puede. Entonces, intentemos quedarnos con lo bueno de todo lo que nos pasa, ¿no? Entiendo. Una persona pasó por tu vida, te hirió, te destruyó la vida. Bien. ¿Qué cosa buena voy a encontrar? ¿Con qué cosa buena me voy a quedar? Claro. Cuando estamos en el dolor y en el victimismo no vamos a encontrar nada bueno. Es lógico. Pero después, con el tiempo, uno madura, sana, vibra alto, y se da cuenta que llegó a un nuevo estado vibratorio, más positivo, más luminoso, porque hizo un aprendizaje a partir de, quizá, el dolor que te causó un ex o una ex. Entonces, todo ahí cierra. Todo cierra. En el momento que nos controla el dolor y el miedo, no cierra nada. Porque hay mucho ego, hay mucho miedo. Le encontramos poco sentido a las cosas, nos plantamos como víctimas, y bueno, nada tiene sentido. Y sí, entiendo yo. Yo entiendo.